Hola a todos. Empieza un nuevo mes y eso indica que llegan nuevas novedades a librerías. ¿Estáis preparados para descubrir todo lo que traemos este mes? ¡Empezamos! El primer libro que os queremos mostrar es Julia tiene un nuevo hogar. En esta tercera entrega Ben Hatke nos vuelve a encandilar con las aventuras de Julia y su casa de las criaturas perdidas. Después de un tiempo la casa de Julia sigue buscando un nuevo hogar. Cuando Julia otea en el horizonte el lugar perfecto cree que por fin lo ha encontrado pero entonces la casa tropieza y cae por una colina muy rocosa y empinada quedando completamente destrozada y esparcida por todo el mundo. Entonces Julia y sus amigos tendrán que ir encontrando sus partes pero tal vez sea demasiado tarde. ¿Encontrará Julia este nuevo hogar? Y pasando al cómic os queremos hablar de la novedad estrella del mes. Se trata del primer volumen de Ellas, de Aveline Stockard de los Pinceles y Kitusan en el guion. Ella es una chica aparentemente normal. Llega a un nuevo instituto, hace nuevos amigos y la vida parece que le va bien pero de repente un día diversas personalidades empiezan a aflorar de su interior. Al principio se alejará de sus nuevos amigos para no causarles más problemas pero ellos estarán dispuestos a ayudarla y a descubrir qué es lo que le está pasando. Un cómic lleno de emociones, de un dibujo espectacular y de una trama muy intrigante. ¿Estás dispuesto a conocer quién es Ella en realidad? Y por otro lado os traemos el segundo integral de Leyendas de Parvaterra. En este nuevo volumen llegamos al final de la historia de Leo. ¿Cuál será el desenlace de su asombrosa apopeya? Raúl Arnaiz vuelve a salirse con un guion espectacular y un dibujo todavía más increíble, con una trama llena de giros argumentales y un final de infarto. Si os gustó la primera entrega no podéis perderos el desenlace de esta serie. Y para terminar queremos destacar el lanzamiento de dos novedades que por fin llegan a nuestro catálogo en catalán. Primats y al Teatro del Cosma. Si aún no los habéis leído y preferís hacerlo en catalán es el momento perfecto para lanzarse a estos dos cómics. Y eso es todo por este mes, nos vemos con muchas más novedades en diciembre. Están muy atentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!